Sin eventos sociales y con el pesar de deudas que representan pagos por renta, agua, luz, teléfono e internet. Más de 15 fotógrafos en Minatitlán han decidido cerrar sus negocios en busca de otras alternativas que les permita sobrevivir por el paso del coronavirus. Guillermo Morales, serrano integrante activo de la Asociación Mexicana de Fotografía, dijo que en próximas fechas y consecuencias de la falta de ingresos estaría tomando el mismo camino que muchos de sus compañeros al no ser redituable el mantener un estudio en la colonia Playón Sur. Por esta causa lanzó un grito de alerta ante la situación que atraviesan. La situación crítica de la enfermedad, la verdad a los fotógrafos que nosotros vivimos diariamente, de lo que vivimos de esto, nos ha pegado demasiado fuerte. Ayer no tenemos escuela, no tenemos eventos y sobrevivimos con los pocos que los ciudadanos o la gente que nos conoce nos trae trabajo y nos apoya trayendo un trabajo para que nosotros podamos sobresalir. Precisó que se tiene un padrón promedio de 50 fotógrafos en la ciudad, siendo alrededor de 15 agremiados que determinaron concluir su faceta en Minatitlán para emigrar a otros municipios, incluso estados. Con imágenes de Erick Vázquez, reportero Omar Vázquez Valencia. Contacto informativo.